Una película está hecha de muchos, muchos procesos. Tenemos actores, directores, productores, fotógrafos, editores, etc. Los cuales se encargan de preparar cualquier cosa que se necesite para el momento de grabar una escena. Y hoy vamos a hablar de uno de los más importantes. Es aquel con el que se refleja de cierta manera cómo vas a ver la imagen de la cinta. En esta ocasión estamos aquí para hablar sobre lentes, o más en específico... Antes de poder hablar de sus cualidades, virtudes y desventajas de cada uno de ellos, tenemos que hablar de su funcionamiento y cómo están hechos. Un lente está constituido por una cantidad de cristales llamados elementos, los cuales pueden variar debido al tipo de lente que se use. Los cuales, al pasar la luz entre ellos, alteran la forma en que se ve la imagen y varias veces se puede ver al revés. Debido a que la luz al traspasar el lente no se va en una dirección recta, sino contraria, como podemos ver. El uso de varios elementos dentro de un lente son los que conforman la imagen que nosotros podemos ver después de la cinta. Otra cosa a notar es que vamos a ver lentes que rondan desde los 16 milímetros hasta otros que van a los 800 milímetros. Los cuales permiten tener una longitud focal más grande que aquellos de 16 milímetros. Y cada uno de estos tipos de lentes están hechos con una cantidad diferentes de elementos o incluso cristales diferentes. Como veremos a continuación, empezando con... Los directores de fotografía suelen tener una lista de lentes que van a usar durante toda la cinta o durante el periodo de programación determinado. Y este primer lente ronda en la mayoría de las cintas. Los cuales rondan entre una longitud focal de entre 35 milímetros a 50 milímetros. Lo cual permite un uso más fácil al grabar, ya que no son muy pesados, de fácil acceso y no son muy costosos al querer grabar con ellos. Por cierto, esta información que tienen los lentes de 16, 35 o 50, se basa en cuán lejos están los elementos del sensor de la cámara. Una cualidad que tienen este tipo de lentes es que son los más cercanos a como el ojo humano mira el mundo. Por eso, Francis Ford Coppola escogió este tipo de lentes para sus escenas, para mostrar así la realidad de la situación y o la crudeza de lo que se nos cuenta. Otro ejemplo sería Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, la cual fue grabada con un solo lente. Aquí podemos ver en su aspecto uno bastante barroco, parecido a cintas de Eric Romer. Pero por esto mismo, alejarse de lo tecnológico, como nos dice Luca Guadagnino. Otro que vemos a menudo sería este tipo de lente, el cual tiene una longitud focal que va desde 85 milímetros a 135 milímetros, de 135 milímetros a 200 milímetros, incluso de 200 milímetros a 800 milímetros con un super telefoto, que este permite poder capturar más información en caso de que se necesite. Incluso también al grabar con un lente telefoto cerca de nuestro personaje asemeja que hay cierta distancia, aunque en la realidad los personajes y objetos no estén muy lejos uno del otro. Podemos ver el uso de este tipo de lentes cuando vemos a personajes viendo algo desde cierta distancia, así como en The Batman. También para encerrar personajes y enfocarnos en sus emociones, incluso cuando están en medio de una multitud, así como vemos en En busca de una felicidad. Pero así como podemos encontrar felicidad, también podemos encontrar... caos. El ragging wheel de Martin Scorsese grabó con esférico, los cuales fueron utilizados para darle más contraste a sus escenas al ser grabadas en blanco y negro. Pero también utilizó telefoto en ciertas escenas para resaltar la escala, tamaño y bestialidad de las peleas de Jake LaMotta. Por último tenemos uno que no se usa a menudo, pero que al verlo se reconoce al instante y este es él. Este lente no está caracterizado por su longitud focal, sino por su nivel de enfoque a objetos muy cercanos al lente. Algo muy especial de estos es que tienen un aspecto de 1-1, que quiere decir que lo que vemos en pantalla es el tamaño real del objeto. Pero hay unos que llegan a poder grabar 5 veces el tamaño del objeto, aunque no todos son así. Si tratas de capturar cierto objeto a cierta distancia, es recomendable conseguir un lente macro con una longitud focal más abierta. Este lente no se ve a menudo ya que se utiliza para ciertas escenas o planos específicos, a diferencia de nuestros dos lentes anteriores que fueron hechos por un uso más constante durante el rodaje de una cinta. Incluso se ve a menudo en cintas de misterio donde asemejan la vista por una lupa o simple acercamiento a una pista, para acercar más al espectador al misterio en cuestión. Para finalizar, otra cosa que uno tiene que saber en caso de que quiera empezar algún proyecto cinematográfico, es que la mayoría de las veces, el 95% de las producciones, rentan los lentes. Incluso las compañías tienden en el contrato estipular que no se pueden comprar, donde tenemos sus excepciones, como Stanley Kubrick que tiene su propia colección de lentes que utilizó a lo largo de su carrera. Pero bueno, eso es todo en nuestra primera parte sobre lentes de cine, que consta de tres partes. Entiendo que esto es un contenido diferente a la habitual en el canal, espero que les guste y si es así, dale like y suscríbete. Ya saben, síganme en mis redes como Instagram, Letterboxd, Twitter y Facebook, ahí están abajo los links. Pero bueno, buenos días, buenas tardes y si no nos volvemos a ver, buenas noches. Gracias.